Música Hola, estamos acá en La Pampa en el foro por la ley nacional de juventud. Música Hoy en día tenemos una maravillosa juventud que vos ves acá, queriendo participar, estando aquí preocupados por un país, por su ciudad, por su provincia. Nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias como jóvenes de nuestro país y discutir qué es lo que queremos hacer o cómo queremos que sea la Argentina de acá dos, tres, cinco, diez años. Cuando en ese momento a nosotros nos decían que lo posible estaba dotado, dimos todas las peleas que había que dar para que eso que era imposible y se haga realidad. Así que sigamos trabajando en ese sentido. Música Somos de Río Negro, Cinco Salto. Somos de Santa Rosa La Pampa. Somos de Bariloche. Nos parece que el foro es algo importante porque es algo nuestro y que nos da voz a todos los jóvenes. Y porque también queremos ser parte de un nuevo cambio para nuestra hermosa Argentina. Me parece que los jóvenes tienen sus propias necesidades, tienen su propia mirada. Cada una de esas miradas hace la mirada colectiva y que en definitiva en un proyecto colectivo hay que escuchar a todas las voces para que a su vez esta ley contemple las necesidades de todo el territorio argentino y de todos los jóvenes. Porque realmente los chicos tomaron el micrófono, se adueñaron y eso está bueno. Cuando una charla, un foro funciona y es exitoso es cuando la gente que lo inició o los que le dieron ese espacio de participación quedan a un lado y realmente uno puede disfrutar del compromiso, de las ganas de participar. Una ley que es sumamente necesaria para nuestro país y que sea de la forma más democrática que nosotros conocemos, que es a través de la discusión, del debate y escuchando a todos y cada uno de los jóvenes de nuestra patria. En realidad es plasmar algo que se viene dando, que es que miles y miles de jóvenes hoy piensan distinto. Tienen la idea de futuro, tienen la idea de la solidaridad, tienen la idea de la organización, la tienen incorporada, tienen una matriz de valores y de sueños que la verdad que yo, por lo menos, yo siento que nosotros, los que somos un poco más viejos, no la teníamos. Desde que Néstor y Cristina volvieron a enamorar a los jóvenes con la política, ver cómo ha resurgido en la provincia de La Pampa el crecimiento de centros de estudiantes, de organizaciones de la sociedad civil, de donde los jóvenes empezaron a participar. Así que vemos que el avance fue mucho. Es por eso que es necesario plasmar en esta ley para que no damos un paso atrás. Gracias. 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 Gracias.